¿Qué es el modelo de la administración educativa? 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 Lo mismo no es así. Esto es sin prisa, pero sin pausa ninguna. Hay que hacerlo bien. El proyecto y la iniciativa tiene que arrancar como tiene que arrancar y posteriormente ir evaluando y dirigiendo y tener la versatilidad, la flexibilidad necesaria para recoger la demanda social, la demanda de los músicos, de la gente que vive de la música, de la gente que va a las verbenas. Es que toda esa formación del chaval que puede haber, bueno, escolarmente no sacar unos resultados tal y que tiene una salida ahí, que tiene una formación muy completa, que no le van a pedir determinados requisitos, como puede pasar en un conservatorio, como puede pasar en otras. O sea que, y para nada denotas, al contrario, lo que viene es a complementarlo, lo que viene es a dar una enseñanza musical en Linares que abarca el totum que da de sí la música. Ahí queremos llegar, a lo máximo, porque ya tenemos un conservatorio magnífico, que se imparte en una, pero queremos ir más allá. Y estoy seguro que esto les parece también bien a los profesionales de la música, a los docentes del conservatorio, a las personas que se dedican a la música, que son muchos, 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 no solamente en Linares, sino en toda España, y que tengamos aquí unos estudios en ese sentido, una formación, ya os digo, que enseñe a tocar la batería y determinados aspectos de producción musical y que al mismo tiempo tengamos a gente con un oficio de restaurador de clarinetes o de trompetas, lo mismo que hay afinadores de piano, en ese sentido. Y es un nicho de empleo más importante de lo que nos parece. Gracias.